Una persona tiene obligación de viajar esta semana a Estados Unidos. En un lugar donde no hay sefaradim, solamente en el Ashkenazim. Y la pregunta es si puede salir de Jehová con el sefer Torah de el Ashkenazim o no. El problema es que en este sefer Torah muchos Ashkenazim hacen tzadik normal. En el caso de los Ashkenazim hacen tzadik. En el caso de los Ashkenazim hacen tzadik normal. Pero ese es un sefer Torah común. Si puede salir, como se puede salir de Jehová con el sefer Torah. Hay también una letra de diferencia entre los Ashkenazim y Sfadim. Es decir, A' o'h o'. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces hay que buscar todo el esfuerzo para buscar la Torah en el paradigma. Ahorita si no puede, entonces según Amagin Abraham tenemos poquita salida porque puede salir con la parasha de El Maseh HaMalek que dice el Purim. Pero el Maseh HaMalek dice no, no es igual. Y el Maseh HaMalek es otra cosa, no está igual como el Dachor. Entonces no sale el Dachaba según el Maseh HaMalek tiene supec. Pero tenemos aquí supec supec. Puede ser y salió con la Sra. Torea que no diga. Y puede ser y va Maseh HaMalek. Los dos pueden apoyar este busquín para este asunto. ¡Gracias! ¡Gracias!